Atención la gente en el mundo, atención para la gente en el mundo, el que quiera escucharnos en el mundo es a través de la aplicación Los 40, buscas Los 40, ubica tu país, República Dominicana, tú le da, descarga la aplicación y la tienes para ti y puedes escuchar como siempre el show perfecto en vivo en el mundo a través de la aplicación Los 40. Tu rendimiento está bajo y no soportas el estrés. Dile adiós a ese agotamiento y a ese estrés con Fosfo B12. Fosfo B12 es energía para tu vida. Activa la energía, activa la energía, activa la energía, vive tu vida. De venta en toda la República Dominicana, distribuidor exclusivo, laboratorio Sued y Fargesa. Activa la energía, activa la energía, activa la energía. Y arrancamos dándolo todo en el show perfecto. Familia, el fin de semana vimos como nuestro amigo, familia a todos, amigo. Ah, perdón, perdón, perdón. Vimos como León de Osoria hacía una publicación. Él estaba en la zona colonial próximo a la calle Tarazán, exactamente, iba para un bar y unos inadaptados sociales les rompieron su vehículo y extrajeron una mochila que tenía su computadora y otros. Tenemos el video para ampliar el video. Bueno, señor, estoy aquí en la zona colonial, ¿no? Me parqué para ir ahí al negocio de la esquina y me encuentro con la sorpresa de que ya me estrenaron, me rompieron el cristal y me robaron la mochila con todas mis pertenencias. Unas computadoras y muchísimas cosas que tenía ahí dentro. Nada, esa es la vida. Vamos a revisar ahora las cámaras de un establecimiento cerca, a ver qué pasa. Ahí vimos, adelante. Guau, ahí se ve como el pobre León va de regreso. Él estaba en un lugar compartiendo con un familiar que estaba de fiesta de cumpleaños. Y cuando está de regreso a su vehículo, el vehículo lo dejó estacionado en la calle. Y cuando va a su vehículo, le rompieron el cristal para sacarle su mochila. Ahí se ve. Lo que más me preocupó era que en la mochila estaba Ñeñeco. O sea, era mi única preocupación realmente. ¿Ahí estaba Ñeñeco? Sí, claro que sí, sí, claro que sí. No, él recuperó su mochila. ¿Le llevaron a Ñeñeco? Sí, que no. Ay, no, no me digas eso. Sí, sí. No puede ser. Ñeñeco no dijo nada. Ñeñeco se salió antes de que lo abusó. Estaba en la mochila. Él dijo, ay, coño, viene. Ñeñeco fue el que le avisó. ¡Liondi, Liondi! Sí, claro. ¡Liondi, se está llevando todo! ¡Liondi, ven! Le puso un bico. Le dice, Liondi, ven. Lo llamó. Ñeñeco lo llamó. Lo llamó. Le dio una Ñeñeco call. Aquí se está llevando todo. Ñeñeco. Mira, un fuerte abrazo para nuestro amigo Liondi. Él después subió otro video. Sí. Hablando de que qué pena que aquí todos los relajen. Paso a explicarme. Oye. Ya vi gente que escribió bien los comentarios de que personas diciendo que cómo él recuperó tan rápido la mochila, porque él dice en el video que él se movió por su lado y agradeció específicamente a las autoridades, pero que había personas que dijeron que fue por sonido eso. Que él rompió el cristal de sube. Pero hay un video donde se ve un desaprensivo. No, pero se ve el video de la persona rompiendo el cristal, cogiendo la mochila y yéndose por unos matorrales. Pero ahí lo comentó. Entonces, Leóndi dijo, para una próxima, ojalá que no me pase, no subo nada a las redes sociales. Y yo investigo por mi lado. Sí, sí, sí. Él decidió ya no compartirlo. Y lo dijo a sí mismo. Sí, ciertamente. Yo recuperé. Pero qué bueno, qué bueno que Leóndi pues pudo recuperar todo. Y a Don Chichí estaban los dos ahí. No estaban ahí. Don Chichí estaban ahí. Estaba Don Chichí. Don Chichí se acuerda temprano. No estaba ahí. Don Chichí, ¿verdad? Don Chichí se acuerda. Incluso. Don Chichí le dijo, yo no voy para la zona. No, no. Por eso es que es la primera vez que tú ves que un muñeco demanda el ventriloco. Don Chichí no quiere estar, diga, con Ñeñeco. ¿Qué? Punto. Diga, que encontró a Ñeñeco en esto. Ok, ok. Bueno, pues ahí está la información. Señora, el fin de semana fue el concierto de Mark Antony en el país. Y tenía a un dominicano, Manny Cruz. Sí, te apurito. Te lo estoy dejando. Dale, dale. Manny Cruz y también. Dios mío. Y también a Manuel Medrano. A Manuel Medrano, el colombiano. Me pareció una súper oportunidad para estos dos artistas estar junto a la gran estrella de Mark Antony y Manny, señores, estaba dado en el concierto. Sí, estaba tirado en el piso y todo se agudó bastante. Mira, mira, mira. ¿Qué fue? ¿Pero fue que él se cayó? ¡Ah! Y es que lo dio todo. Tiene que tratar. Tiene que tratar. Tiene que tratar. Dilo aquí, Manny. ¡Lo dictado! ¡Lo dictado! ¡No! ¡Mira, no lo levante, que te va a salir una hernia exagerada. ¡De verdad! ¡Qué muchachos! ¡De verdad! ¡Párate, párate, Manny! ¡Ay, son todos, Manny! No, envidiosos. ¡Ay, todos, gracias! ¡Por Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Sigue dándolo todo! ¡Santo de Oligo! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a por el otro, el otro! ¡Almanio original! ¡El video del Mario! ¡El verdadero, por favor! ¡Este es el show perfecto! ¡Este es el show perfecto! ¡Ay, padre! ¡Está buena esto! Pero ustedes ven ahí en el video, señores. ¡No puedo! ¡Es que tú no has hecho nada para ponerte así, ridículo! ¡No, no, no! ¡Tú lo que has hecho es respirar! ¡Tú no has hecho nada! ¡Es verdad! ¡Pero yo te voy a decir una cosa! ¡Es que Manny no midió su nivel de energía! ¡No, no, no! ¡Le bajó la azúcar! El que ha ido a un concierto de Manny sabe. Pero ese concierto, yo creo que él dio más de lo que él había dado en sus conciertos anteriores. Porque de verdad, mucha euforia. Hubo baile y él bailó prácticamente todas las canciones. Ah, por eso es que se oía. Es que Manny baila, cansa, rapilla. Por eso es que se oía la voz de la esposa. ¡Bájale, que esto es anémico! Sí, sí, sí. ¡Bájale! ¡No estaba en el escenario! ¡Te medimos la azúcar, Manny! ¡Deja eso ya! La esposa le dijo, ¡No haga el farolito, que dura siete minutos! ¡Ay, ay, ay! ¡No canta el farolito! ¡No, ese no, no! Señores, pero si eso me pasó a mí después de una pantomima, una pantomima, imagínense, Manny. Sí, pero no es la misma edad, linda. Me bajó todo. Y Manny, otro día no te pongas esta bota cátel pila. Sí, que también no es fácil. Sí, porque pesa. Una bota de blanco, cátel pila. Él podía usar los tenis. ¿Sabes que en ese yo me fijé? Ya él lo ha usado. ¿Verdad que no usó los tenis? El flow. Que ya se lo había puesto el fin de semana. ¿Tenía miedo que me la rompieran? No, no se rapa. No, mira, no. No, son buenos. No, 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 bailado. No es fácil. No, no. O sea, que yo me fui. En el flow tan sencillo que tenía Mark Antony y en el flow tan agresivo que tenía Manny. Porque la mayoría de los artistas internacionales vienen sin esfuerzo. Camisita negra y jean azul. No, porque en el caso de Mark Antony el que tiene que apurar, el que sale sudado es el público con los artistas internacionales y yo no sé mucho esfuerzo. Pero señores, mira cómo canta Luis Miguel. No para, diario. Sí, Luis Miguel sí. Pipi papi, pipi papi, pipi papi. Va un brinquito. Ya se acabó. Va, va, señora. No vemos que ya me lo gané. Luis Miguel sí. Los de aquí nos tiramos al suelo y fíjate que el artistas internacional nunca subió una latarima a dar golpes y dale que dale, dale. Bueno, Romeo. El internacional nos sube la gordita y dale morena, dale morena. No sentimos a él. Mira, aquí me escribe el equipo de trabajo de Manny. Un fuerte abrazo. Gracias por escuchar el show. Y me informan que después del espectáculo de este sábado pasado no hay ninguna presentación hasta el 15 de diciembre para recuperarse. Míralo ahí. Andaludis exagerado. Míralo ahí. Pero mentiroso, grande. Mentira, mentira. Él le están dando suero. Felicidades a los organizadores. Él pasó por una farmacia y compró suero oral. Sí, pero eso sí. Él se lo bajó el suero oral y dijo, no tienen pan. Era hambre que tenía. Felicitar a los organizadores de este evento. También estuvo en la contraparte dominicana Manuel Medrano. ¿Contraparte dominicana? Sí, fue colombiano. No, no, Manuel Medrano de aquí ya no. Colombiano. Claro, hace evento y todo, monte evento, Manuel Medrano. No, ese es el Luis. No, ese es el Luis Medrano. Pero perdón. Vamos a discutir por un a él. El que dejó a Coqui afuera. Perdón. Bien dejado. Mar Anthony, qué bueno que se reivindicó Mar Anthony. Oye, increíble. Él como un coqui y está despegado. No se pega ni que grabe con su apellido. No me diga. Mar Anthony tuvo una muy mala presentación, hay que decir las cosas como son, en el año 2019 cuando vino a Cana Rock. Un espectáculo de algunos 36 o 37 minutos no más de ahí. Muy criticado, muy criticado. No me pueden decir lo contrario porque estaba ahí. Es la primera vez que va. Él estaba ahí, él estaba ahí. Y yo también. Es la primera vez que no veo a Mar Anthony cuando viene a República Dominicana. Es mi salsero favorito porque tiene compromisos con otros salseros. Con los mejores. Pero la gente igual entendió que era poco tiempo. Sí. Que Mark dio poco tiempo. Pero ahora se vio muy bien. Se fajó, se fajó 36 minutos. En este concierto él estuvo bien Anthony. En el otro mal antes. Así que felicidades a los organizadores. Mucha seguridad, bien equipado todo. Así que felicidades. Señores, qué voz la de Mark Anthony. Cuando ese hombre sube y hubo algo. Valió la pena gala, 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 gala contigo amor. ¡Valió la pena! ¡Ey! ¿Qué pasa? Yo la tengo. ¡Eso fue retería! Ya eso pasó. Cada vez que hay un concierto... Si se arma un can... ¡Allá voy! La esposa de Mark, Nadia, sube videos y siempre está como detrás de la tarima subiendo todo. Yo no lo vi ahora esa. Señora, pero no... ¿Y qué dijo? ¿Que yo estaba en la casa? De la villa que cogió fuego. No, no ha dicho nada. El seguro tiene eso. Ni siquiera dijo que el seguro está trabajando eso. Nadia también siempre sube muchos videos en Casa de Campo y esta oportunidad tampoco subió videos. Parece que ya se quedó en Miami con el niño. Digo yo. Ojalá, sí. No, Dios. Porque ya había venido. ¡Vamos a... Eh, ya. Podemos... La noticiadora del fin de semana. No, no. Esa la van a decir. Van a decir en el fin de semana. Ay, Dios. En el fin de semana, este... Lamentablemente, pasaron algunas cosas que... Tristes. Fíjense algo que le voy a decir. Pase lo que pase con un artista dominicano en este tiempo, lo peor le sirve para mejor. Sí. Miren el tiempo que estamos. Eh... En el fin de semana, primero aparece, encendió el asunto porque apareció una foto de la Perverse con Tecachi. Exactamente. Que algunos pensaban que era como un montaje. Hasta yo me quillé cuando vi esa foto. Por Tecachi. Por Tecachi te quillé. Tú lo deseas, tú lo deseas. A mí como una traición. ¿Por la traición a quién? De parte de quién. De Tecachi. Pero son artistas. ¿Qué es eso? Es una colaboración y también de la perversa. No, porque la perversa y ya no son amigos. Por eso mismo. ¿Cómo tú traicionas? Un enemigo no se traiciona. No, pero ella sabe que le iba a dar Kikilla a Yaili. A lo mejor lo hizo. Lo que pasa es que en este país nosotros creemos que todo el que hace una colaboración ya tenga una relación. ¿Qué es lo que le va a dar a Yaili? Oye, y que va a Chigeli siendo Kikilla, Dios mío. Increíble, Dios mío. No, pero no. Ok, entonces... Ay, es verdad. Estamos en un médico que le iba a dar calambre. Manolo, ¿qué es eso? Le dio calambre. Entonces, después aparece lamentable... Bueno, que tumban el video para YouTube. Para YouTube, ¿verdad? Exacto. Por derecho de auto. Sí. ¿Verdad? Sí. Y coincidencialmente, después, que suben un video inapropiado de Yaili. Un acto íntimo inapropiado, ¿no? Varios videos inapropiados. Dicen que son como tres. Muy horrible. Bueno, en el fin de semana, lamentablemente. Entonces, ¿qué sucede? Después comenzaron a aparecer dos teorías. Una que decía que fue Tecachi y otra que decía que fue la misma Yaili. Para tumbar el sonido de la peluza con Tecachi. Capaz de cualquier cosa. Pero otros decían que fue Tecachi porque entienden que fue el equipo de Yaili que mandó a tumbar el video de YouTube. De YouTube. Que no tienen esa fuerza. No, no, no. Exactamente. Se manejan varias tesis. No creo que tengan el poder sobre esa plataforma y que túmbamelo el video. No, nadie tiene ese poder. Ningún artista del mundo ni de Marte ni de Plutón tiene la fuerza para mandar a tumbar algo de la plataforma de YouTube específicamente. No tiene que ser reportado el tema del copyright. Se reporta y se tumba. Sí, pero el artista dice que yo lo mandé a tumbar. No, eso no existe. No, pero busca un equipo. Hay gente que lo hace. Claro, claro que sí. Se logra, claro que sí. Tú sabes que sí que no caen el loco. Mira que sí que no caen el loco. Pero yo me imagino que Uyaili o el equipo, lo que sea, no se va a enfrentar a un Tecachi que sabe que puede venir con un de atrás para adelante pesado de allá para acá. Bueno, no sé. O sea que no creo que ellos la hubieran mandado a tumbar así. Yo voy a mantener... Lo que sí es que también se anda colando a la información de que como el Yaili está afuera y que supuestamente grabó un video con un rapero con un enemigo de Tecachi. Ahí están las imágenes grabando en Nueva York. Sí, la imagen está de ella grabando en Nueva York. Yo lo que no sabía que ese rapero era enemigo. Era enemigo. Sí, sí, sí. Entonces, ahí yo digo... Desde hace mucho tiempo. Ahí yo digo, no, no, no. Ella es de enemigo en enemigo. Pido la palabra. Ahora, sí. Ahí yo digo, ahorita es todo que se han puesto de acuerdo porque esto está generando que la gente hable del tema. Y entonces, el hecho de que su relación terminara, él estando allá y ella aquí, cuando él se fue amando a su mujer y que se iba y que ella iba a volver para allá y que no sé qué y que de repente no hubo ningún conflicto aparentemente, por lo menos público y que ya se dejaron. Sí, y que se pensaba que quizás fue por la distancia y después ya está ya, lo que indica que lo podía visitar. Eso me huele a estrategia y ojalá, y sea una estrategia, ojalá que sí. Con los supuestos videos íntimos que hay, no creo que sea una estrategia. Lo que pasa es que, no, no, lo que pasa es que yo lo estaba analizando y yo decía, con el tipo de persona que es Yailin y como lleva su vida y su carrera, eso a ella no le afecta. No, no, a ella no le afecta. No le afecta. Al contrario, lamentablemente. Miren el nivel que estamos, que yo decía, ahora al artista le sucede lo peor y le es mejor. Sí, le favoras. Lamentablemente. Ahora le sucede lo peor en un artista y le es mejor. Lamentablemente. en otro tiempo se derrumba tu cara. No, claro, totalmente. Fíjate que ella ni mente le da porque la favorece, malabucan, la defienden, la ponen como víctima. ¡Wow! Quítate el video, lo vamos a ver para que ustedes me aclaren. Él dice que él es la ex pareja de Alessandra. Alessandra es mi pi. Veamos el video. No con cojones. No con cojones. Ni saben de qué forma ni saben por lo que yo pasé. ¿Entienden? Entonces, dejen eso, señores. Otra cosa que quiero comentar antes de yo cerrar el live. Cuando me contrataron para hacer ese trabajo, lo pensé, lo pensé, lo pensé. Como debe ser la primera parte de lo que él dice que la quiere con tal cosa, pues le pusimos ahí un pitico, le muteamos esa parte para que esa parte y ese término inadecuado pues no salga. El caballero dice que ya, Alessandra, no puedo seguir contigo aunque te quiero con todo el corazón y bla, 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 bla. Ahora lo que yo no entiendo, yo no sabía qué será. No, ellos sacaron una línea de ropa juntos y él era como estilista de Alessandra, pero no pareja. Pero él está hablando como, hay otro sonido. Por supuesto, por supuesto. No hay escrúpulos. Señores, va a pasar algo malo y vamos a creer que es bueno. Van a dejar una carta. Se dice que Yailin y Alessandra no se llevan muy bien, como que tienen una tiradera entre las dos y... El asesor de Yailin. Ajá, ahora es asesor de Yailin, pero él trabajó mucho tiempo con Alexandra. Entonces, ahora, al trabajar con Yailin, inclusive él hizo una publicación donde decía que por su dinero él trabajaba con cualquier persona que lo contratara. Qué pena de que esta muchacha haya ido de sonido en sonido y no lo ha podido capitalizar ninguno porque es que en la República Dominicana... ¿A quién te refieres? Alexandra. Se me va a caer la lengua de decir de que aquí un sonido tapa a otro. Paso a explicarme. Hace una semana Luis ni estaba cogiendo todo el fuego del mundo. Sí. Todo el fuego del mundo y en la semana que pasó también Wanda, la madre de Yailin y de Mami King, ya salió al ruedo artístico formalmente en un programa de televisión y ya nadie habla de eso. Ya ahora lo que está es Yailin, Tecachi, La Perversa, J-Wan y que aquí en el papá, que si tú eres el tío, que si tú eres el hermano, entonces es una pena lo que se ha convertido la farándula en RD. Sí. Hay otro detalle también. Sí. Nuestra amiga Yailin Quesada, quien le profeso mucho cariño y respeto, este fin de semana estaba en una actividad de un típico. Todos sabemos que Yailin o Yailin no, todas las mujeres pueden usar su Instagram y usar Photoshop al modelo que usted entienda y de lo que usted quiera hacer. Yailin sabe que desde hace muchos años ella ha sido fuertemente criticada por todo el filtro que ella le coloca a sus fotos. Entonces, si ya eso es algo normal que nosotros estamos acostumbrados a verlo y tú estás acostumbrada a recibir críticas, entonces, Jen, creo que ya esa parte tú debes de obviarla y no subir cinco y seis posts diciéndole de todos los seguidores que a ellos no le importa nada de eso. Y si bien es cierto de que en la imagen de Instagram te ves muy diferente a cómo estaba en esa presentación en vivo, entonces no te molesta. Entonces ella dice no, porque como quieres malo. No, no, como quieres malo. Lo que pasa es que te ves una forma en Instagram y en vivo cuando las otras personas suben el video, entonces te ves diferente. Entonces entiendo ya, Jen, que suelta eso en banda, al revés. Trata de sacarle provecho a eso con tus seguidores, con tu marca, con algún cliente y olvídate de eso. Ahora de que está muy diferente, incluso vi un seguidor que decía por ahí la patrona que está cantando y era Jen realmente que estaba en tarima. No, pero Jen es muy bella, es muy bella. Yo creo que ya no necesita eso de los filtros. No lo necesita para nada. A mí me parece que sí se le veía tal vez un poquito de barriga, pero ella acaba de dar la luz. un bebé hace dos minutos. Hace poco tiempo. Dos minutos. Su niña tiene un año o menos. pero un año ya está bien. Señores, no el cuerpo, el cuerpo. No, no está bien. Está bien para ti que no parido. Sal de ese cuerpo, te lo ordeno. No, digo yo que ya está bien ahí en función. No, no, a lo que yo digo que me refiero que ya está bien ahí. O sea, si ya tiene un año la niña, ya, 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 lo que pasa es que se sabe que no es la rebaja de la organica. todos los cuerpos se hace. Eso se le pone carburo. Por eso que Juan estaba en sequía contigo. Ahora se rebaja con carburo. De verdad, para que, ay, que madure. La mayoría de las mujeres rebajan con carburo. Todos los cuerpos son diferentes. Tú lo veas al otro, Dios. Ay, que yo soy así. ¿Por qué no le pasa así a Chicha? A Gilla, porque Gilla era flaca. Y está comiendo ver. Gilla, la que vende, la que vende tarjeta de recarga que no tiene recarga. Gilla era una tibia que vende tarjeta de recarga y después resulta la tarjeta de recarga. Ya te dice que yo la tuve cruzada. Ay, perdóname. La vende y recarga. Perdóname. Ella la guaya y después le pone la contrita y la tapa. Por cierto, hablando del tema anterior, Vaquero se solidarizó con Yailin, pero Shadow Blow hizo una publicación en sus historias, creo, diciendo que no he visto el video y muchas personas lo que dijeron fue de una vez, venga, hay como, si ellos son amigos, grabaron un tema y él está poniendo que no vio el video. Entonces, otras personas dijeron que se trataba del video de Yailin, de la prevención y Tecachi porque lo habían borrado ya de YouTube y él no había tenido la oportunidad de verlo. Entonces, quedó como esa pequeña duda de a qué video Shadow Blow se refería si él es muy amigo de Yailin. el video subido de tono. Exacto. Tú sabes que es bueno también decir algo que es difícil en este tiempo. Alguna gente dice, wow, ¿y dónde está la solidaridad y la caballerosidad de algunos? Por la difusión. Por todo. Y por las publicaciones. Exactamente, por estas cosas. Pero es que lamentablemente este exceso de sonido sin escrúpulo ha hecho que lamentablemente la solidaridad que no es muy fuerte entre los dominicanos no es muy fuerte se debilite más. Claro. Lamentablemente. Entonces, desafortunadamente como a todos se les saca provecho se les saca sonido eso hace que lamentablemente de todos se abuse y que lamentablemente se haga que la gente pues vaya perdiendo sensibilidad social para con el otro. Lamentable y desafortunadamente. Yo que tenía un máster en solidaridad la mayoría de las mujeres y las personas con las que fui solidario después me decían que da mal. Se te acabaron los gigas. Se quedaba mal. Eso es lamentable. En el caso de la perversa que hemos dicho varias veces aquí que la conocemos aunque ella no sabe quién yo soy pero sí sé quién es ella parece que la perversa se le olvidó que está embarazada estoy casi seguro. Necesito que alguien de su familia en Calero Villaduara sus allegados su manejo artístico le manden un mensaje escríbanle a la perversa por favor ahora mismo y dígale perversa por favor estás embarazada querida perversa dos puntos porque no es solamente que sea un artista eres un ser humano primero y después eres un artista pero como eres un artista tienes más connotación en los medios te vimos en un video haciendo can una muchacha arriba de ti de más detalles entonces que ni Dios lo quiera jamás ni con ella ni con ninguna mujer del mundo pase una situación y por tu mala cabeza hay una situación con esa criaturita que llevas en tu vientre el sonido es importante las colaboraciones pero los excesos no son buenos y vuelvo y te repito primero eres una mujer eres un ser humano y después eres artista vamos a hacer la foto vamos a hacer una colaboración pero ya de ahí hasta brincando y saltando y que la gente te vea bebiendo no es lo correcto y no porque eres artista te repito porque eres un ser humano ojo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el video de ella y Tecachi se ve tiene muy buena calidad se ve muy bien y la canción está muy bien también está bien pero igual tiene una escena entre ellos dos que verdad como para no ser ni pareja y es como que es un poco subida de tono también es así ayúdanos por favor señores seguimos con el show perfecto